Una vez más Juan Luis Anangono se vistió de héroe para Liga de Quito y le dio una victoria agónica sobre Universidad César Vallejo. El pastor convirtió el 2-1 final a los 96 minutos del encuentro disputado en el Estadio Mansiche de Trujillo, Perú. Gracias a eso los albos iniciaron con triunfo su participación en la Copa Sudamericana 2023. Por el desarrollo del partido, el conjunto dirigido por Luis Zubel Día debió asegurar el resultado mucho antes. Dominó el encuentro, fue superior al conjunto peruano e incluso parecía que el rey de Copas ecuatoriano era el local y no el visitante. Pero le faltó definición en el ataque y se vio perjudicado por una decisión del árbitro, Fernando Espinoza, tras ver el VAR. Alexander Domínguez chocó con el delantero Jorley Xmena y en primera instancia Espinoza no cobró la pena máxima, decisión que cambió luego de ver la imagen repetida. Domínguez y Mena van en disputa del balón y aunque hay un choque, el portero ecuatoriano busca evitarlo. Sin embargo, el juez central consideró que fue falta. El ecuatoriano Jairo Vélez, que milita en el elenco peruano, cambió el tiro desde los 12 pasos por gol a los 70 minutos. Solo 4 minutos después el mismo Vélez se iría expulsado por Roja Directa debido a una dura entrada contra Renato Ibarra. Tras el tanto, Liga quiso seguir en búsqueda del gol de la victoria, a pesar de ser el visitante no se conformó con el empate. Algo que extrañamente sí se notó en César Vallejo, club que es dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu. Los locales se replegaron atrás y esperaron a los Algos para jugar al contragolpe, pero no tuvieron ninguna opción de gol. Los minutos pasaban y Zubel Díaz no se rendía, a los 87 ordenó el ingreso de Juan Luis Anangono. El atacante de 33 años tuvo su primera intervención apenas ingresado, le centraron un balón y el defensor Renzo Garcés lo golpeó en la cara. El árbitro dijo que no hubo nada, algo que fue ratificado desde arriba por el VAR. Otra decisión polémica ya que sí hubo contacto, incluso más claro que el que hubo en el primer penal. Zubel Díaz se volvió loco tras la decisión, hubo cotazo le decía al juez central al mismo tiempo que le hacía el gesto. Incluso golpeó uno de los micrófonos de la transmisión para demostrarle al cuarto árbitro lo que había pasado. Estaba desesperado por la victoria porque parecía que se les escapaba y la merecían. Pero a los 96 apareció Anangodios, solo necesitó una jugada clara para convertir. Un centro por derecha de José Quintero fue conectado de cabeza por el atacante, quien entró por José Angulo, para desatar la algarabía liguista en Perú. Con este resultado, Liga de Quito se pone como primero del grupo A de la Sudamericana con 3 puntos más 1 de gol diferencia. A la espera de lo que pase entre Macallanes de Uruguay y Botáfogo de Brasil que se enfrentan este jueves. Las imágenes del DT de Liga dieron que hablar y casi no fueron advertidas por el juez Fernando Espinoza, quien solamente lo amonestó ante una serie de reclamos. Zubel Díaz se metió en la cancha a reclamar un penal a favor sin éxito. No contento, el ex DT de Lanús y Barcelona, entre otros, le dio un codazo al micrófono ambiente para recrear la polémica. Enseguida, advirtió que no había estado bien su accionar y se disculpó por su protesta al referí y esperó la decisión del VAR. No se lo dieron y cuando parecía que el duelo copero finalizaba en empate por los tantos de Jairo Vélez y Lisandro Alzugaray, un gol agónico de Juan Anangono desató la locura del entrenador que buscó días atrás Juan Román Riquelme para Boca. Se sacó la gorra y festejó con todo el 2-1. Pasaron muchos días desde que Julio Falcioni, entrenador campeón con el Xeneice en 2011 y 2012, aconsejara a sus colegas el desafío de dirigir a este club gigante. Club que, tras la salida de Hugo Ibarra, se encuentra en la búsqueda de un entrenador. La negativa de Gerardo Martino, el plan A, puso a Juan Román Riquelme a buscar opciones, incluso, en entrenadores que están con trabajo. Pasó con Facundo Saba, Cerro Porteño, Diego Martínez, Tigre, y ahora, el nuevo apuntado fue Luis Zubel Día, de Liga Deportiva Universitaria. Quien salió en su defensa, y se opuso firmemente a la idea, es Esteban Paz, dirigente a cargo del Fútbol de los Alvos. Luis está muy enfocado en Liga. Tiene contrato hasta fin de año. Lo llamó Independiente de Avellaneda y rechazó la oferta. No tengo conocimiento de un llamado de Boca, expresó en Radio La Red, de Argentina. Aunque suene tentador, y si el llamado de Román existió, Zubel Día está comprometido con las ilusiones de Liga en este año. El entrenador regresó al club hace justo un año, para un segundo ciclo, había estado entre 2014 y 2015. Y si bien los resultados no fueron los esperados, hubo renovación por otra temporada y el plantel se reforzó a correr para dar el golpe, sea local o internacional, y la temporada recién comienza.